Años de experiencia formando a profesionales sanitarios nos ha llevado a desarrollar junto con la Universidad de Alcalá de Henares el título de experto en biología molecular y citogenética. El gran avance de las técnicas de biología molecular hace que cada vez sea más necesario que los profesionales sanitarios tengan amplios conocimientos en esta materia. Podrás adquirir una formación completa en biología molecular y citogenética, emplear las técnicas adecuadas para cada estudio genético y ser capaz de elaborar un diagnóstico genético de calidad. Lo que más me ha gustado de las prácticas del título de experto es que he podido utilizar maquinaria de un laboratorio real y saber cómo se trabaja. Además he podido hacer hasta mi propio perfil genético. Lo que más me gusta de este curso ha sido poder aprender de profesores que no son los típicos profesores de academia, son investigadores de hospitales, universidades y centros de investigación. Nuestro objetivo es formarte como profesional sanitario. ¡Te esperamos!